La Guardia Civil de Oviedo desarticula una red criminal dedicada al tráfico de cocaína y hachís en Asturias. Se ha detenido a 18 personas en Gijón, Siero, Oviedo-Lugones, Grado, Avilés y Piedras Blancas. La Guardia Civil de Oviedo ha desarticulado una organización criminal dedicada a la introducción y distribución de cocaína y hachís en Asturias. En el marco de esta operación, denominada MATTA, han sido detenidas 18 personas en distintos puntos del Principado, entre los que se encuentra su cabecilla, miembro del Clan de los Mercheros. Según ha detallado la Guardia Civil a través de una nota de prensa, medio centenar de distribuidores movían la droga a lo largo del Principado a través de, una auténtica tela de araña con numerosos puntos de venta, cada uno de ellos controlado por un miembro de la organización. El volumen de distribución de drogas por parte de esta organización, era muy importante, y se calcula que, las deudas contraídas por los clientes superarían, con creces, el millón de euros. Tras meses de investigación, la operación finalizó el 8 de noviembre. En un dispositivo coordinado entre distintas unidades de la Comandancia de Oviedo, se interceptó uno de los vehículos de la organización a la altura de la caridad, el Franco. En él viajaban los principales investigados, que fueron detenidos, al tiempo que los agentes se incautaron de 4 kilogramos de cocaína procedentes de la zona de Vila García de Arousa, Pontevedra. La Benemérita ha indicado que, en ese momento, también se detuvo, al intermediario entre la organización asturiana y los proveedores gallegos, de origen andaluz, así como también a uno de los testaferros que proporcionaba la infraestructura necesaria a la organización al tiempo que blanqueaba el dinero procedente de la venta de las drogas a través de sus empresas de compraventa de vehículos. La investigación desarrollada en las últimas semanas ha permitido detener a 18 personas en Gijón, Siero, Oviedo-Lugones, Grado, Avilés y Piedras Blancas. 12 de ellos ya están en prisión, confianzas de oscilan entre los 35.000 y los 250.000 euros. Además, se han practicado un total de 11 registros domiciliarios a lo largo de la geografía asturiana, incautando casi 5 kilogramos de cocaína y más de 11 kilos de pequeñas cantidades de marihuana, 14.000 euros en metálico, 4 pistolas y munición y 15 vehículos de alta gama, ha desgranado la Guardia Civil. Asimismo, se han bloqueado cuentas bancarias cuyo valor alcanzaría hasta los 600.000 euros. Macta es la cuarta gran operación contra el tráfico de drogas que desarrollada el equipo de delincuencia organizada y antidroga de la Comandancia de Oviedo-Trasfusta, llevada a cabo en el año 2014, Petra, en 2015, Opriamo, que finalizó con la incautación de más de tres toneladas de hachís en el año 2016.